El viernes 22 de marzo en el Congreso de las Estrellas no te pierdas las conferencias magistrales, también la calificación de Angus Rojo y Negro, la calificación del Hereford, la calificación del Limusín y la Subasta Internacional Elite. El viernes también disfrutaremos de Alex Treviño y su grupo terrenal que estará en concierto. No te lo pierdas.